¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora la esquina de la parte de abajo la vamos a doblar hacia atrás. Y ya que nos quedó así ahora vamos a doblarlo hacia adelante formando este triángulo. Y ahora sí vamos a empezar a cortar el papel. No supe cómo explicar lo que hice entonces observa con atención para que veas cómo lo hice. ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya después de que cortamos ese triángulo para formar ese rombo lo vamos a desdoblar y ya tendremos nuestro papel picado. Puedes hacer diferentes figuras, no nada más rombos, puedes hacerle ondas en las orillas como yo lo hice. A este combiné dos tipos de figuras, estos como destellos y estos rombos. ¿Y ves que sencillo es? Y bueno espero que te sirva este pequeño tutorial. No olvides suscribirte y seguir a este canal en Instagram, te lo dejo en la descripción. Y nos vemos en un próximo video.